Se que me fui Hoy vuelvo aquí para pedirte que lo ames, que no juegues, no te lo mereces Háblale de nosotros, pero no le digas que aún me quieres Háblale de nosotros, pero no le digas que aún me quieres Cuando le hables de mí, no le digas que aún me extrañas Que despiertas llorando en las mañanas, gritando mi nombre por tu ventana Cuando le hables de mí, no le digas que aún me esperas Y que al viento le pides que vuelva, cuando le hables de mí, cuando le hables de mí Escúchame, me fue en silencio por no lastimarte Tú sabes bien, lo que pasó es que me faltó valor para poder enfrentarte Y ahora él está pagando el mal que te hice y no tiene la culpa Háblale de nosotros, pero no le digas que aún me quieres Háblale de nosotros, pero no le digas que aún me quieres Cuando le hables de mí, no le digas que aún me extrañas Que despiertas llorando en las mañanas, gritando mi nombre por tu ventana Cuando le hables de mí, no le digas que aún me esperas Y que al viento le pides que vuelva, cuando le hables de mí Cuando le hables de mí, no le digas que aún me extrañas Que despiertas llorando en las mañanas, gritando mi nombre por tu ventana Cuando le hables de mí, no le digas que aún me esperas Y que al viento le pides que vuelva, cuando le hables de mí Cuando le hables de mí